Para todas mis herradillas de Uraná, son del Campón Una cartita me has dejado, una cartita me has dejado En esa cartita está tu reclator, en esa cartita está tu reclator Al leer la carta me puse a tomar, al leer la carta me puse a tomar Al ver tu retrato me puse a llamar Al ver tu retrato me puse a llamar Ese reclator que me has dejado, ese reclator que me has dejado Lo llevo aquí dentro de mi corazón Lo llevo aquí dentro de mi corazón Solo tu retrato seré testigo Solo tu retrato seré testigo Sabe que sin tu amor, esto es un error Sabe que sin tu amor, esto es un error Y en Piura, Restaurante Bichería, El Encanto Serrano Salud, salud, Héctor Peña Pedro Alerca Castillo Recorrido los pueblos, el Carmen de la Frontera Una cartita me has dejado, una cartita me has dejado En esa cartita está tu reclator En esa cartita está tu reclator Al leer la carta me puse a tomar Al leer la carta me puse a tomar Al ver tu retrato me puse a llamar Al ver tu retrato me puse a llamar Ese reclator que me puse a llamar Ese reclator que me has dejado Ese reclator que me has dejado Lo llevo aquí dentro de mi corazón Lo llevo aquí dentro de mi corazón Solo tu retrato seré testigo Sabe que sin tu amor, esto es un sueño Sabe que sin tu amor, esto es un sueño Sabe que sin tu amor, esto es un sueño Óyeme Shani, 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 producciones Al leer la carta me puse a llamar Al leer tu retrato me puse a llamar Bisaldi Estudio Lura